en el intento y eso hice para nosotros con esta canción se llama Tus Ojos No más tertulias, no más dolor No encarceles mi corazón No vayas sin ninguna dirección acumulando decepción Hazme cabalgar una vez más por la ciudad Mira con tu magia los vacíos que hay en mí Hang me, hang me Hang me Es que no ves mi dolor De los huesos de tu cuerpo Es mi delirio, mi respirar Y enluquezco al caminar Hazme cabalgar Una vez más por la ciudad Mira con tu magia Los vasos que hay en mí Hazme cabalgar Una vez más Una vez más Mírame a los ojos Una vez más Una vez más Brindemos por nada Una vez más Una vez más Brindemos por nada Una vez más Una vez más Palmas señores, nos ayudan Esta parte es súper sencilla Así que nada más Canten con nosotros Pero hay motivo para brindar Simple hecho estar aquí con ustedes Es más insuficiente Brindemos por nada Una vez más Una vez más Brindemos por nada Una vez más Una vez más guitar solo Muchas gracias